Buenos días, así es, con mucho gusto ir a cocinar a través de este medio con ustedes. Cuántas flores, me encanta. Buenos días. Hola, hola, buenos días, chef. Pues nosotros emocionados porque viene nueva receta. ¿Qué nos va a preparar hoy? El día de hoy vamos a hacer una tetela con un pizca en verde y carnitas. Me declaro fan de las carnitas, chef. Bien, aquí vamos a hacer un método medio rápido, padre. Vamos a necesitar 500 gramos de carne de cerdo. Ustedes pueden usar costilla, pierna, espaldilla, lo que tengan ustedes, cuerito. Vamos a necesitar 100 gramos de manteca, media cebolla, dientes de ajo, pimienta, un pedacito de canela, sal. Vamos a necesitar para las tetelas harina o masito de maíz, que la pueden conseguir en cualquier tortillería, agua tibia, sal y pimienta. Vamos a necesitar un poquito de cebolla, vamos a necesitar tomatillos, un chile poblano, un chile california o anaheim, seis hojas de rábano, perdón. Una hoja de lechuga romana, 15 ramitas de cilantro, tres ramas de pepasote, media hoja santa. Una taza de pepitas, media taza de cacahuates, dos de ajonjolí con hino y orégano seco. Ya se me hizo agua la boca, chef. Ya se me hizo agua. Me declaro fan de lepasote. Me encanta. Sí, aquí la intención con los pipianes o los moles verdes es usar todo lo verde que dejaste, que partiste, por ejemplo, los rábanos o los cebollines, las lechugas que tienes en tu casa, las espinacas, todos estos ingredientes que son de color verde, frescos, utilizados para hacer el pipián. Sí, bueno, vamos a hacer ahorita lo de las carnitas. Las carnitas las vamos a hacer en una olla de presión, una olla eléctrica. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner a que se derrita la mantequilla, la manteca. Ustedes pueden poner la cantidad que quieran, depende de si quieren usarle mucha grasita, más grasita, pero vamos a agregarle como, voy a hacer menos de la cantidad que ahí viene en la receta. Ahí voy a poner una cucharada súper grandota. Y aquí es donde yo voy a poner a dorar mis, este, mi carnita. Sí, les voy a sacar uno. Voy a poner mi carnita que se dora completamente y se ponga por todos los lados bien serveaditas hasta que me quede una carnita como la que ustedes ven aquí, bien doradita. Voy a agregarlo. Voy a agregarlo. Lo vamos a hacer por pasos porque si lo agrego todo de repente en esta olla se me va a hacer jugos y caldo. Una vez que yo ya tenga bien selladito por todos los lados mi carnita, voy a agregar cebolla. Voy a agregar ajo, no importa que venga con la pelecita, de todas maneras lo voy a tirar. Voy a agregar. Voy a agregar las especias, que es un poquito de canela, pimientas gordas, un poquito de clavo, carne, este, pimienta en cera. Y le vamos a agregar lo que es jugo de naranja, ¿ok? Vamos a agregar un poquito de más agua. Este es agua potable. Yo le voy a agregar el agua y que es lo que me falta, sal y pimienta. Hay que salpimentar, si no, no va a estar rico. Bueno, aquí tenemos un poquito de pimienta. Vamos a agregarle un poquito de sal. Listo, ya es todo. Ya le quito el modo de saltear, como cáncer, y voy a poner cocción de carne. Cierro mi olla. Esas ollas son mágicas, chef. Facilitan muchísimo la vida y las recetas, ¿no? Claro, lo haces más rápido. No tienes que estar tanto tiempo al pendiente de ellos. Son mágicas. Y te salen las carnitas súper, súper, súper ricas, ¿no? Hay que cruzarlas aproximadamente nada más ahí, si no, debes dejarlo la hora completa, pero como unos 30, 40 minutos que las revises para ver la consistencia. Te quedan súper suavecitas. Esta ya la desmenucé yo. Ay, qué rico. Bastante riquito. Ahora vamos a hacer lo del pipián. Previamente yo ya tosté un poquito los cacahuates. Hay que tostarlos. Siempre hay que tostar los cacahuates, porque si no luego queda como un saborcito crudo. Siempre como que el cacahuate es muy fuerte el sabor crudito. Un poquito de ajonjolí, que era como una cucharadita, dos cucharaditas en la receta. Vamos a agregarle principalmente la pepita de calabaza, que ese es el ingrediente sí o sí de los pipianes, este, muy tradicional. Bueno, lo vamos a agregar todo. A mí me encanta el sabor a pipián. Es delicioso. Yo justamente puse a cocer un poquito lo que es el tomatillo. En cuanto empiece a tomar un color cafecito, ya es momento de agregarlo a mi licuador. Aquí voy a agregar los chiles, el chile poblano, el anágeno, California, un chile güerito que le eché, la cebolla, los ajos. Un poquito de agua para que se pueda licuar. Y las hierbas. ¿Qué hierbas puedo tener yo ahorita aquí en la casa? Pues, principalmente dijimos que la lechuga orejona. Ay, lechuga en el, ok. La espinaca. La verde y las espinacas. ¡Uy! Sinantro. Hojas de rábano. Esto también le da un sabor muy rico. ¿Y dónde anda le pasó? Que todavía no se lo he echado. Aquí pasó Tito. Le quitamos un poquito, dejamos las hojas, le quitamos el tronquito porque está muy duro. Si yo tengo albaca, le echo albaca. Si yo tengo cebollín, yo le puedo echar cebollín. Aquí ya le avaré un poquito lo que era la receta que venía ahí, pero es como para darles un ejemplo de que lo pueden hacer con cualquier cosa verde que tengan en su casa, incluyendo manzana verde o amarillo. ¡Oh! Ese dulcecito súper rico. ¿Ok? Bueno, esto se va a licuar y nos va a quedar, ya lo tengo yo aquí hecho, un pipiancito como este. No, bueno, a llorar. ¿Te huele? No, 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 no. Así como tú dijiste, Pepe, el lepasote. Híjole, es algo así como que súper rico en este tipo de preparación. Aquí yo ya tengo mi masita. Yo conseguí masita blanca y masita azul. Vamos a hacer las tetelas. Voy a hacer una, voy a agarrar una porción de masita blanca y una porción de masita azul. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a... A ver cómo se hace una tetela, veamos. Y siente que esto le va a agarrar. Vamos a prensarlo. Y yo ya tengo mi tortillita. Ok. Un poquito de frijol. Y vamos a agarrar. Frijoles de los que ustedes quieran. Blancos, pintos. Hechos con manteca también. Negros, los que quieran. Ya está en mi tetelita. Y se cierra y ya queda el triangulito. ¡Guau! Esta la vamos a poner en mi, se está prendido, en mi comalito. Y lo que voy a estar haciendo la voy a tapar porque como está un tanto gruesa la tetelita, pues queremos que se coja súper bien. Chef, ¿y la podemos hacer frita también para que amarre? Sí, claro. Más rico, más sabroso. Ya saben que entre más... Y frita en manteca. ¡Ay, claro! Aquí lo que yo le hago es le estoy agregando un poquito de líquido de agua para efectos de hacer vaporcito y pues tenga una cocción más parejita. Bueno, ya tenemos nuestra tetelita por acá. Yo lo que le hice a esta tetelita, le puse unos epazotitos para darle una vista bonita. Ya nada más vamos a emplatar. ¡Ay, hasta se me está haciendo agua a la boca! ¡Se nos está haciendo agua a la boca! ¡Imagínense nosotros desde acá! Vamos a agarrar un poquito de nuestro pipián. Lo vamos a poner aquí en el fondo. Vamos a ponerle encima un poquito de lo que es las carnitas. Listo. Vamos a ponerle encima un plato súper completo. ¡Ah! A llorar. Vamos a poner nuestra tetelita. Unos rabanitos. Un poquito de más. Y una florecita. y listo ya tenemos nuestra tetelita para comerla, desayunarle si quieren un huevito a un lado imagínense que rico va a estar esto que delicioso que delicioso chef, muchísimas gracias como la podemos encontrar en redes sociales como Claudia Tresviña, cualquiera de las redes ahí me encuentren con muchísimo gusto yo ahí les atiendo y les contesto todos sus meses eres lo máximo chef, te mandamos un abrazo un beso y bonita semana igualmente, adiós, bye que rico se veía que cosa a llorar y de desayuno, de comida yo me lo aventaba ahorita pero sin problema alguno que rico, pero bueno con esto hacemos pausa comercial